¿Quién le metió el balazo? Gerardo Ortega con su gente. ¿A dónde le pegaron el balazo? Aquí le pegaron su pecho a mi hijo. Yo no sé, Dios mío. ¿De qué? ¿De dónde es Gerardo Ortega? ¿De dónde es? Es de Cuxquitali. Por si hace ese maldito Gerardo, no sé por qué lo protege la ley este. Este maldito gobierno ni tan siquiera lo protege. ¿Qué pasó, hijo? Mataron a mi hijo. ¿Mataron a tu hijo? ¿Cuál es el problema inicial? ¿Cuál es el problema? ¿De qué se trata? Hay problemas de la comunidad que no nos hacen caso el gobierno. Ni también el Ministerio Público ni lo puede detener esas personas. Son un persona ahí con 12 cabrones. Y la comunidad no nos hace caso. Toda la defensa de San Cristóbal no nos hace caso. ¿Quién es el culpable de todo esto entonces? Pues el Gerardo Ortega, nosotros no estamos armados, no tenemos armas. Venimos, nosotros veníamos caminando cuando le dieron balazo. Bueno, así es el problema. Entonces, involucrado está el señor Gerardo Ortega.